No, sin embargo, sin embargo, no, 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 no te voy a preguntar de Flavia, sin embargo Austin Palau y Flavia Laos ya no aparecen juntos desde hace varias semanas Ambos han decidido alejarse y enfocarse en sus carreras Gracias, así se siente de ganar un premio, ¿cómo va la República Dominicana? Vamos, boludo El cantante fue consultado por cuál era su situación sentimental con Flavia No seas incómodo o fastidiado por el tema que te hicieron respecto a Flavia No, sin embargo, sin embargo, no, 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 no te voy a preguntar No me preguntes de eso, no te voy a responder eso, no me preguntes nada de eso No nada, ni siquiera eso, respondió Palau, visiblemente incómodo a las cámaras de América hoy Gracias, así se siente de ganar un premio ¡Vamos Capitán! Recordemos que Austin se olvidó de agradecer a su novia en los premios Hit A pesar de que la rubia le hizo campaña en sus redes El cantante manifestó que era por cuestión de tiempo Por su parte, Flavia realizó un live para compartir con sus fans Y cuando le preguntaron por Austin, la crisis se mostró bastante incómoda Al parecer, la pareja estaría pasando nuevamente por una crisis Y solo es cuestión de tiempo para que comuniquen lo que sucedió en su relación Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube